Las capacitaciones tienen como objetivo aportar a la beneficiaria a que el día de mañana tenga un autoempleo. O sea que ella misma a través de estos conocimientos, habilidades y actitudes obtenidas por los cursos de capacitación pueda ahora sí que iniciar un negocio desde cero. Las capacitaciones del programa Salario Rosa contribuyen al desarrollo humano de las beneficiarias y a su vez dan cumplimiento a la política social impulsada por el gobernador Alfredo del Mazo Maza del Estado de México. Pues ya el gobernador al pensar en nosotros pues nos está dando la oportunidad de ver que podemos hacer más cosas como mujeres emprendedoras de algún negocio, de alguna situación para poder crecer como mujeres. Para poder superarnos no nada más a la mejor no ser nada más a más de casa, sino también progresar, ser alguien en la vida para que el día de mañana nuestros hijos tengan un buen futuro. Gracias. 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 Gracias.